En el caso que se diera, mis inspectores y yo personalmente estaremos en la parte donde van a llegar a las dejadas y les dice, ¿de dónde vienes? Que vengo del hotel Las Flores. ¿Cuánto le cobraron? No, pues me cobraron 100 pesos. Bueno, está dentro de lo que está más o menos establecido. Pero si viene del Valentino, si le cobraron 200 pesos, ahí está usando nuestro operador y sería sancionado de inmediato y se le cobraría lo justo al usuario. Vamos a estar trabajando, no vamos a bajar la guardia. Es nuestro trabajo fundamental echar todos los kilos al asador.